Oye, tú, sí, tú, ¿estás cansado de no saber qué es lo que subirá luego en este canal? ¿Estás cansado de que el tipo este no traiga la wheel tan rápido como la necesitas? ¿Estás harto de tener que esperar ver el nuevo video del día? ¿Quieres ver tu nombre al final de cada video? ¿Quieres ser respondido antes que nadie? ¿Quieres tener una insignia pechona cada vez que comentes algo? Entonces apresúrate y conviértete en miembro. Por un módico precio adecuado a cada país, podrás hacerte con información de antemano y podrás formar parte del proceso de decisión que hay detrás de estos complejos y tediosos videos. No tardes más y únete. ¡Se parte ya mismo! Mire debajo de este video ese botón que dice UNIRSE. Dele click y apoye a este pobre bastardo creador de contenido para que siga haciendo lo que tanto les sirve. ¡Oye! Aclaración, no necesitan unirse, solo quería avisarles que abrí la membresía. ¡Hasta luego!